¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperándote muy bien, ya empezamos nuevamente las guías que se hacen prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider, ya vamos a empezar la guía número 19, que se hacen al 100%, como siempre marcamos el último punto de control, y empezamos la guía 19. ¿Y qué es lo que corresponde a esto? Bueno, es un lugar totalmente desconocido, vamos a ver bien el tema. Estamos en exactamente la ubicación, el cenote, estuvimos averiguando bien qué es lo que es el cenote, es una especie de tumba o cueva, en la cual con el pasar de los tiempos forma una especie de entrada bajo el agua, que está allá, y anteriormente, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, tuvimos que saltar al agua, ni modo, que era un... estaba muy alto, de hecho, tuvimos que saltar al agua, ni modo, a lo profundo, y empezamos la guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, primero son los primeros coleccionables del sector del agua, nos referimos a eso, a esa región, y desafíos, ya que se va a completar uno. No se actualizó el mapa nuevamente. ¿Cuál es el primer desafío? Bueno, es muy fácil, ya sabemos lo que tenemos que hacer, hay que abrir cinco de estos tipos de cofres que están acá, o baúles del tesoro, que son cinco en total, si, los otros se encuentran más allá, vamos a ver bien el sector, ya. Lo difícil de esta guía, más bien dicho, son las pirañas, que están bajo el agua. Mucho cuidado con las pirañas, esas que están ahí, que están circulando por ahí, no acercarse tanto. Cuando sea necesario, obviamente, tomar aire, no nos vamos a ahogar. Y ya está. El próximo cofre, que está más abajo, parte del desafío, obviamente. Vamos a ubicarlo bien, está ahí. También, muchos suscriptores decían, ¿con qué es lo que te vas a encontrar en el cenote? O sea, en la cueva, que está bajo el agua. Bueno, van a haber una especie de enemigos, o criaturas más bien dicho, que son bastante violentas. Sí, ya vamos a ver de qué es lo que trata. No acercarse tanto a las pirañas que están por ahí. Esas pirañas son muy vengativas, porque te matan de una. Ya llevamos tesoro hundido. 3 de 5. Siempre revisar bien el sector, porque por algo hacemos la guía al 100%. Más actualizado, correcto. Ya, vamos a marcar ese punto. Correcto. Correcto, exacto. Acá había un alijo de supervivencia, que no se quede a nada. Porque si no, vamos a tener que hacer el retroceso. Este es otro de los desafíos, que son dos en total. Respetado, por ejemplo, derribar 5 efiges, que están por todo este sector también adentro. El cenote se va a dividir en tres partes. Solamente, que la primera son desafíos, coleccionables, etc. La segunda parte ya es más compleja. Obviamente, hay que sacar las armas, mejora de armas. Y enfrentarnos al enemigo, con el cual nos vamos a encontrar. Tesoro hundido, ya llevamos 4 de 5. Acá está el último. Desafío completado. No se quedó nada en este sector. Ahora, simplemente, en la entrada de este tipo de cueva, que es el cenote. Como ves, forma una especie de entrada bajo el agua. Muy profunda y larga a la vez. Cuando sea necesario, tomar aire. No, no, no. 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 No, no, no. No. No, no. los sujetos bajo el agua llevaban un objeto sagrado a un gran templo la caja de Ixchel uy, ¿qué fue eso? ¿qué estuvo atrás nuestro? vamos a marcar un nuevo punto por ejemplo lo que fue, nos vemos ahora como ves el tramo es muy largo una advertencia también en su documento vamos a ver si no hay nada más en este sector el nado radio cuidado las trampas también desde la guía 2 que nos encontramos con trampas siempre fijarse bien en eso allá arriba y ya que son guías cortas y se dividen solamente en tres partes esta va a ser bastante corta así como la anterior la anterior que fue el templo de la montaña duró aproximadamente 16 minutos y algo esta guía la vamos a dejar hasta un campamento más adelante tumba desafío cercana correcto esta ya la vamos a hacer pero todavía no porque no tenemos la escopeta que no tenemos la escopeta cuidado que esos saltos largo solo es un ruido solo es un ruido obviamente las guías del cenote que van a ser solamente tres partes la parte 2 y la 3 van a estar más largas estamos viendo bien el sector y después es el avance ya está vamos a cortar esto y y volá la escopeta por fin por fin exactamente hasta este campamento que está bien cerca, este, vamos a dejar la guía número 19, que la guía 20 ya va a estar difícil, ya tenemos todas las armas solamente viste algunos objetos que fuimos recogiendo en el agua anteriormente y dejamos la guía número 19 que estuvo bastante corta hasta este punto ya que después va a estar más difícil no vemos eso sería nada más no vemos en la guía número 20 que se va a realizar muy pronto que estés bien hasta la próxima